Bueno, voy a dar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, muy breve, si usted no estuvo, wow, vimos que en el capítulo 8 de Cantar, ya estamos casi terminando, pero no quiero apresurarme porque el libro contiene unas verdades impresionantes, vemos como esta novia sale del desierto reclinada sobre el pecho de su amado, o sea, ella ya aprendió que cuando hay pruebas puede confiar en el Señor y esa es la meta en nuestras vidas, que cuando pasamos por problemas no dudamos, no nos alejamos, sino que confiamos en el Señor y esperamos su mano poderosa. Entonces, ya que ella sale así, el Señor le hace una invitación, le dice, amada, te quiero recomendar algo, quiero pedirte algo, dice, quiero que me pongas tú a mí como un sello sobre tu corazón, como una marca en tu brazo, casi como un tatuaje, y no estoy diciendo que estoy aprobando los tatuajes o no, estoy diciendo, pero el Señor dice, ponme tú a mí como una marca permanente. Y este clamor es tan importante, decíamos que tú pidas, Señor, márcame con tu amor, séllame con un amor profundo por ti, y ese es un clamor que todos debemos hacer porque es lo que Dios quiere, Él quiere que tú seas lleno del amor de Dios de una manera que ningún problema te apague, ninguna dificultad apague tu amor por Dios. Bueno, las cosas en el mundo se están poniendo difíciles, pero nosotros los que estamos sellados con su amor vamos a permanecer en victoria, apasionados, firmes, fieles hasta el final. Y el Señor da una razón, ya para terminar nuestro breve repaso, da una razón y le dice, es que el amor es fuerte, es tan fuerte como la muerte y su celo, habla de una, Dios quiere una exclusividad, dice, es algo fuerte y habla de cómo debemos de entender que el amor por Dios es así, el amor por Dios es radical, Él nos ama radicalmente y espera que tú y yo le amemos a Él radicalmente. De eso se trató la semana pasada en breves palabras. Ahora, vamos a ver aquí un poquito, a comenzar el segmento del capítulo 8, versículo 8 al 14, que ya es el final ya, final de Cantares. Tenemos unos temas muy interesantes, por cierto, para después, estamos contentos de eso que viene. Pero en este nuevo segmento se relata la historia de cómo una joven doncella creció hasta convertirse en una novia apasionada y madura. Y ese es tu destino, tú vas a ser un cristiano que empezó con luchas, como todos, con dificultades, pero vas a madurar hasta ser un cristiano fuerte, amoroso, lleno del Espíritu Santo. Esa es tu historia y es la mía también, gloria al Señor. Entonces, algo que vemos es que ella ya entiende quién es ella misma. Lo vamos estudiando. Ella dice, oh, yo sé quién soy, no por jactancia, no por presunción, pero porque ella sabe su identidad. Y Dios quiere que tú sepas quién eres. A veces nos pasan cosas, problemas, nos ofenden, tenemos alguna derrota en nuestras vidas, alguna pérdida, y como que nos sentimos perdedores, rechazados. Y dice, no, 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 tú tienes que saber quién eres para mantenerte firme conmigo hasta el final. Entonces, ella ya sabe quién es ella. Y como iglesia, solo podemos vivir como la novia de Cristo mientras caminamos en la revelación, la confianza y la obediencia radical que tenemos. Tú tienes que saber quién eres porque eso te lleva a confiar, te lleva a actuar, te lleva a ser valiente. Amén. A dejar el mello, a dejar el temor y dejar toda la ansiedad. Entonces, la novia ofrece dos oraciones. Vamos a ver por qué hora ella. Vamos a ver hoy una de las oraciones de la novia. Así que leemos el versículo 8. Dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Y este versículo tiene una cantidad de verdad. Suena un poco raro de que mi hermana es una adolescente, no se ha desarrollado físicamente. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Ya que ella fue marcada con el amor fogoso o ardiente por Jesús, entonces se da cuenta que tiene una hermanita que no está preparada, que tiene una hermanita que es inmadura. Entonces, cuando tú estás, fíjate, madurando en Cristo, tienes el mismo sentir que Él tiene. A veces nuestras vidas vivimos un poco para sentir lo que yo siento, ¿verdad? Me siento enojado o me siento preocupado o me siento atemorizado, pero el Señor quiere que tú y yo, ok, tenemos aflicciones, pero que confiemos. Cristo dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Entonces, Él está diciendo esto. Ahora es tiempo de que ya te unas con mi sentir. ¿Cómo me siento yo? ¿Tú te has preguntado qué siente Jesús acerca de California, acerca de Los Ángeles, acerca de tus hijos, acerca del país, acerca de tu país de origen? Entonces, ella se empieza a unir en el sentir que Jesús tiene y se da cuenta de una hermana que tiene, que es muy inmadura. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando tú te das cuenta de otras personas que están sin crecimiento, lo que haces es unirte con el Señor para ayudar a los perdidos e inmaduros. ¿Amén? Nuestra tendencia a veces humana es que cuando alguien es muy lento para algo, nos cae gordo. Apúrate, le decimos. O cuando alguien no madura, decir, es el colmo, ya son tantos años y no agarras la onda ya. Ten piedad, ¿no? ¿Alguien está desesperado con alguien que le ha costado trabajo crecer? Yo les confieso mi pecado. Me he desesperado, sí, la verdad. Pero lo que ella hace no es frustrarse con esa persona inmadura, sino es decir, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, se une con Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo por esta hermanita que tenemos que es un poquito inmadura o muy inmadurita, con cariño? Entonces, el que tú y yo podamos darnos cuenta de la inmadurez emocional de alguien o inmadurez espiritual es la obra del Espíritu Santo. El Señor te dice, quiero que observes cosas que están pasando en la iglesia tuya o en la iglesia en general, no para que las critiques. Es fácil criticar. ¿A poco no? No es que a esta iglesia le falte esto, o a este pastor le falte esto, o a este líder le falte esto. Pero el punto no es criticar, es qué vas a hacer junto con Jesús para ayudar a esa persona. Eso es lo que está hablando aquí ella, que por eso le decía que el pasaje es muy profundo. Entonces, algo que vemos es que los creyentes inmaduros están bajo la responsabilidad de la novia madura. O sea, si tú te aprecias de que has madurado un poco, entonces es tu llamado de ayudar a los que no han madurado tanto. Tremendo. Entonces, la hermana pequeña es pobre en la fe y por lo tanto pierde fácilmente su valentía en las dificultades. Yo sé que hay personas que de repente en las dificultades se les va todo, la fe, se deprimen, se vuelven ansiosas y nos temen a decir, hermano, pues no sea así, desconfiado, dudoso. No decir, hermano, te vamos a apoyar, te vamos a dar palabra, te vamos a dar palabra profética, vamos a orar por ti. Eso es lo que está haciendo ella, se está fijando en el débil en la fe para apoyarlo. Y ese es el llamado de todos nosotros, hermanos. Muchas personas se dan por vencidos cuando están bajo presión, pero no hay que criticarlos porque se dieron por vencidos, hay que animarlos. Un ministerio que tú tienes es animar a otros. ¿Sabías eso? Tú fuiste llamado para animar a otros. Nosotros estamos acostumbrados cuando alguien hace algo más y lo marcamos. Mira qué mal haces esto, cómo te portas, no lo puedo creer, ya estoy cansado, ya estoy harto. Esa es nuestra actitud, pero esa actitud es como para infundir que la persona se sienta culpable. Pero el Señor dice, no, yo, dice la Biblia, anímense unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, tú eres llamado a animar. Alguien me dirá, bueno, pastor, ¿cómo los animo si el primer desanimado soy yo? Bueno, tienes que conectarte con el Señor y conectar con otros que te animen. Ahora, si tú estás desanimado y te juntas con otros desanimados, es una muy mala idea. Por ejemplo, si tú estás desanimado por algo que te hicieron y te juntas con una persona que está ofendida con la iglesia, pues te vas a desanimar más, ¿no? Entonces, no te juntes con esa chusma. Una broma, obviamente. Algunos entienden el contexto. Los jóvenes van a decir, ¿qué es eso, mamá? Es el chavo del ocho. Que algunos jóvenes no saben qué onda con eso, pero los más viejitos sí sabemos. Bueno, no tan viejitos, ¿verdad? No importa. Ok. Entonces, cuando ella menciona que la característica de su hermana menor es que no tiene pechos, está hablando... En todo el libro de Cantares, lo hemos estudiado y lo hemos dicho muchas veces, es que los pechos es la capacidad que una persona tiene para alimentar a otros. Entonces, ella dice, mi hermanita menor no es capaz de alimentar a nadie. No tiene una madurez en la palabra. No conoce la Biblia. No ha aprendido y a veces menos puede enseñar. Entonces, está viendo su condición. Dice, ella no tiene pechos, es inmadura. Entonces, hay personas que se relacionan con otros, son cristianos, pero no toman la responsabilidad por los demás. ¿Saben qué les pasa? Aquí lo pongo. Están abrumados con sus propios problemas y necesidades. ¿Qué piensas de esto? Hay personas que viven nada más en eso. Es que yo tengo problemas con ella, por ejemplo, problemas con él. Nos peleamos, nos enojamos, nos incontentamos, nos gritamos, nos callamos. Y así están todo el tiempo. Es como... Y, ok, yo sé que un problema familiar es complicado, pero déjame decirte que tu vida es más que tus problemas familiares. Tú tienes un llamado de Dios. ¿Ya? Eso es bien importante porque... O sea, tenemos que entender que el vivir abrumados con nuestras propias necesidades, y problemas es un poco egoísta. Porque la vida no se trata nada más de mí. Se trata de todos los que están alrededor de mí. ¿Amén? Entonces, esta persona inmadura no tiene esta capacidad para alimentar a otros. Y una de las cosas es que está muy ensimismada. ¿Verdad? Se mantiene como una bebé espiritual enfocada en sí mismo. ¿Me está escuchando? Parte de tu madurez espiritual se demuestra en que cuidas a otras personas más allá de ti mismo. Por ejemplo, un joven no piensa más que en él mismo. Quiero mis tenis, quiero mis lentes, quiero mi teléfono, quiero mis... Quiero salir, quiero el PlayStation. Todo eso se trata de él. No quiero estudiar, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Déjame irme de vacaciones a Disneylandia. ¿Ok? Pero ¿qué hay de todos los demás que están alrededor de ti? ¿Verdad? De arreglar tu casa, de si ves algo descompuesto, arreglarlo. O sea, a veces cuando uno es inmaduro no piensa más que en sí mismo. ¿A poco no? Pero la madurez es... Ahora, ¿cómo le diré? O sea, la madurez es procurar por otros, pero es cuando tú ves a alguien inmaduro no te frustres. Y eso no es fácil porque nuestra tendencia sí es frustrarnos. Pero cuando tú estás unido al corazón de Cristo, lejos de frustrarte, ves a esa persona necesitada como una oportunidad de intercesión, una oportunidad de ministración. Vuélvete alguien que profetiza con amor sobre los débiles. Empezando con tu familia. ¿Qué te parece? De eso se trata todo. Por eso este pasaje, creo que de veras me encantó tanto mientras estaba estudiando. Entonces, la novia no está ofendida con la hermana pequeña por sin madurez. ¿Han visto? No sé si han visto personas que hablan mal de la iglesia y te pueden contar todas las malas experiencias que han tenido en la iglesia. Pues yo fui a una iglesia y mira no sé qué y fui a otra y el ir de la banza y fui a aquella y como que están reforzando la crítica acusadora del enemigo sobre la iglesia pero eso no debe ser nuestro corazón. Hay gente que está ofendida. Yo por eso ya no voy a la iglesia porque uno va y dicen que el amor y falta el amor. Yo le digo siempre que tú veas que falta el amor es un llamado para que tú des amor. Es que en esta iglesia no hay amor, es tu llamado para que tú des amor. No para que critiques la falta de amor pero para que tú entonces llegues y te llenes del amor de Cristo y lo desbordes sobre los demás. Amén. Entonces ella no está ofendida por la inmadurez, por el contrario, pide el consejo, le dice Señor ¿qué vamos a hacer por nuestra hermanita? Qué hermosa pregunta, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer por nuestra hermana menor? Qué tremendo hermanos, de veras que es un llamado. Siento muy del Espíritu Santo esta palabra para nosotros. Vamos a la página 2 y dice ¿cómo podemos ayudarla a madurar? Está pensando ¿qué hacemos Señor? Ayer me preguntaba una hermana que viene de Honduras, hermana Gaby, me estaba diciendo ¿cómo ve la situación de la iglesia en Los Ángeles? ¿Qué piensa? Y mientras en mi mente empezaba a considerar las cosas yo le decía la verdad por una parte no estoy enterado de todo lo que está pasando en el Espíritu para serles sinceros a nivel espiritual o sea en el Espíritu en Los Ángeles y no puedo hablar por toda la iglesia porque no la conozco pero sí creo que Dios está despertando ministerios e intercesión para despertar con amor a la novia y que esté preparada para la gran cosecha. Entonces le digo yo creo que eso sí va a suceder y dice wow, qué bueno le digo sí, claro que sí son buenas noticias. Entonces ese es el corazón de un padre espiritual. Yo estaba leyendo esta mañana Testalonicenses y Pablo dice que Pablo dice yo he sido para ustedes como una nodriza como una mamá que alimenta a su bebé que amamanta a su bebé dice yo como un padre lo sé. Pablo cuando ve una persona débil e inmadura él dice yo quiero ayudarte no que sea codependiente pero quiero impulsar tu crecimiento. Pablo ora por los creyentes que estaban débiles es más de repente regaña a los gálatas porque dice ¿quién los fascinó para oír estas cosas? A los colosenses les dice les habla bien fuerte acerca de los que estaban tratando de judaizarlos y Pablo tenía un corazón por los débiles tenía un amor por ellos y así debemos ser nosotros padres y madres espirituales de otros. Ese es el llamado que tenemos queridos hermanos amén sí se me hace tremendo porque mire algo algo que nos puede pasar es esto hay como varios niveles uno es el que tiene luchas y está apenas como sobreviviendo y te animamos a que vayas más allá que eso otra es la persona que dice yo quiero amar a Dios quiero buscarlo y es entre Dios y yo y Dios me dijo y ok está padre pero no debemos estar satisfechos solamente con que nosotros estemos en fuego para Dios sino que otros también estén en fuego para Dios eso es un llamado súper importante Señor y tú tienes que orar yo les decía y se los he dicho cada semana oren y contiendan por sus hijos yo quiero animar por ejemplo este evento Awaken que está haciendo el ministerio de Holy 58 tu ministerio de jóvenes ore por ellos yo no tengo ningún joven nadie va a ir interceda estamos esperando por lo menos 150 jóvenes que estén en este evento que estén martes a viernes recibiendo impartición palabra profética confirmaciones de su llamado este va a ser tremendo entonces ore por ellos hermanos tenemos que ser los que contienden por la siguiente generación es lo que veíamos ayer en el evento de este Promise Keepers de veras que ser valientes hermanos es un llamado para esta hora por nosotros pero por causa de los que vienen detrás de nosotros Mike cuenta una experiencia Mike Bickle cuenta una experiencia que él tuvo dice que él era pastor de una iglesia de 500 miembros y le dijo Señor yo la verdad ya no quiero más gente así es Mike porque la verdad yo quiero como estar contigo yo quiero buscarte no quiero ser tan distraído por más problemas de la gente y el Señor le dijo Mike quiero que leas Josué y ahí está Josué 1, 2 y le dijo mi siervo Moisés ha muerto ahora levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo no se trataba de que Josué entrara solo a la tierra es que él entrara con más gente a la tierra prometida entonces no es nada más que tú camines en victoria es que tú entres con el pueblo que te rodea tu familia otros creyentes a esa tierra prometida amén ese es nuestro llamado entonces el Señor nos dice bueno ok tú quieres tener victoria que bueno ahora donde están tus hermanos como está tu hermanita menor ya te fijaste en aquella persona que no puede que tiene luchas que le cuesta trabajo que se da por vencida a las primeras cosas ahora sí que al primer hervor ya está derritiéndose entonces que has hecho por ella entonces hay un llamado que el Señor nos hace para fijarnos en los que están alrededor de nosotros amén entonces la pregunta de qué haremos por nuestra hermana menor es una pregunta muy importante qué vas a hacer por la gente inmadura que está alrededor de ti y quiero poner un ejemplo específico en una familia a veces en la pareja ¿cuántos aquí son casados? amén ¿cuántos vinieron ahí con su pareja con su esposa? ok bien entonces qué padre estás bien acompañado bueno te voy a explicar algo tú puedes percibir a veces que tu pareja es menos madura que tú algunos pueden darse cuenta sabes que a mi pareja no le gusta orar no le gusta leer la Biblia a veces lo traigo arrastrando no hay nadie así aquí pero algunas personas piensan así en otros lugares ok entonces o tal vez tus hijos son de repente así que los tienes que casi sobornar de que mira al final te voy a llevar te voy a comprar un trip una hamburguesa triple y vamos a ir después por un helado y después te voy a llevar a los no sé así ok pero nuestra meta hermanos queridos es como preguntarle Señor que voy a hacer por esta persona no es suficiente que te enojes con ella amén ni que te quejes de ella sino que le pregunte Señor que hago con esta persona que cuál es tu sentir por mi hermano por mi pariente por esta persona que anda hasta pensando que él es de otro sexo y cosas así que vas a hacer por él bueno pregúntale a Jesús amén pídele Señor dame palabra cada día fresca a veces es que no digas nada amén hay personas que de repente son muy insistentes verdad y como que cansan entonces debes de saber hablar y también callar hermanas cuantas dicen amén amén la verdad a veces es bueno hablar pero hay veces que el Señor te dice no, no digas nada yo me estaba contando la hermana Nelly que ellas están evangelizando tres veces a la semana dos horas cada uno de los días y me decía que ella se paraba en una esquina con unos letreros y decía que venía una homeless una señora en su bicicleta dice que la han visto pasar y que mientras ella venía dijo Señor ¿qué quieres que le diga? porque a veces uno piensa tengo que predicarle todo Mateo 5 a la señora dijo que le dice nada más dile que yo la amo y que tú también la amas y dice que se paró esperando que cruzara el alto y le dijo hey what's your name y le dijo my name is Susie dice hey Susie I want to tell you something tienes 21 segundos a veces en lo que se cambia la luz y dice quiero decirte que Jesús te ama y yo también te amo y dice que Susie se le quedó viendo y se puso a llorar de verdad y la abrazó y a veces puede ser algo sencillo no tiene que ser un sermón enorme pero cuando le pedimos al Señor cuando nos asociamos con Él para trabajar junto con Él en lo que Él quiere hacer aún en los más inmaduros cosas poderosas ocurren únete con Cristo en lo que Él quiere hacer por tu pareja por tus hijos sin utilizar tu presión o tu frustración amén súper importante entonces aquí les pongo al final el párrafo H muchos creyentes olvidan asociarse con Jesús al tomar responsabilidad por otros o sea piensan que ellos tienen que hacerlo yo te voy a cambiar yo te voy a dejar unos versículos ahí en tu malmohada en el baño en todos lados en la cocina todo por un versículo así grande arrepentidos o pereceréis y le dejan así algunas señales ¿no? un libro que habla del infierno ahí junto a la taza ¿para qué? a ver si al darse vuelta lo agarra y este le cae el 20 aunque sea de rebote ¿sabes qué pasa cuando alguien hace algo así es que cansa tu insistencia tu presión desespera hermanas easy ¿ok? tranquilas tranquilas no es que tú no eres el Espíritu Santo tú ayudas en la hora que el Espíritu Santo va a ser en ellos pero tú no eres la encargada de hacerla entender ahora sí que la letra con sangre entra ¿no? tranquila hermana no, no, no entonces algo bien tremendo que dice ella dice ¿qué vamos a hacer cuando se hablare cuando se hablare de ella? este versículo es muy interesante porque está diciendo ¿qué vamos a hacer cuando la pidan ya para casarse con ella? dice tengo tengo una hermanita menor que está inmadura ¿y qué vamos a hacer el día que la pidan para casarse si ni siquiera está lista? no sabe ni lavar los platos ni ordeñar una vaca en aquellos entonces ni tortear pupusas dice ¿qué vamos a hacer con ella si no está lista? o sea él se pregunta una parte muy importante para la vida de ella y esta pregunta tiene muchas implicaciones porque dice ¿qué vamos a hacer con este inmaduro si le toca partir con Cristo y no está listo? ¿qué vamos a hacer con este inmaduro si le va a tocar estar delante del tribunal de Cristo y tuvo 20 años en la iglesia y no hizo nada más que quejarse? cualquier caso con la realidad es mera coincidencia cualquier cualquier implicación entonces ella pregunta ¿qué vamos a hacer el día que ya le toque casarse contigo? el día que ya esté delante del tribunal de Cristo ella está preguntando pensando fíjate bien en la realidad de las implicaciones eternas de la inmadurez de ella qué tremendo ¿verdad? entonces tenemos que preguntarle porque la novia madura sabe que todas las personas van a estar Pablo dice todos daremos cuenta de nosotros mismos dice y todos nos va a tocar estar delante del tribunal de Cristo hermanos esta vida es una especie de examen muy muy importante porque no existe la reencarnación no existe otra oportunidad dice la Biblia está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio no existe otra lugar intermedio donde te sacan a punta de rezos no hay esta vida y de ahí a la eternidad cuando tú piensas en alguien que esté inmaduro tienes que pensar señor un día va a estar delante de ti yo te pido que puedas responder bien que puedas incluso ser recompensado una cosa que ya habla después que no la vamos a ver hoy son las recompensas eternas su conciencia de las recompensas eternas la hace enfocarse más en la tarea que ella tiene amén vamos a ir al versículo 9 que es impresionante también dice si ella es muro edificaremos sobre él o sobre ella un palacio de plata y si fuere puerta la guarneceremos con tablas de cedro este otro versículo me encantó es decir pastor ¿de qué está hablando? de arquitectura de guerra no entiendo nada ni yo lo entendía no se preocupen pero tiene un significado primero dice ella sigue intercediendo por su hermana menor le pregunta primero ¿qué vamos a hacer por ella? porque está muy inmadura y le va a tocar un día estar delante de ti el día que la pidan para estar delante de ti ¿qué va a pasar con ella? es la primera pregunta mientras está orando por ella después dice si ella va a hacer un muro queremos edificarla y ponerle un palacio entonces la novia intercede por su hermana pequeña ante el señor con dos posibilidades número uno si la hermana pequeña es llamada a ser un muro espiritual entonces la novia y el señor le edificarán quiero decirte algo escuchen bien todos todos nosotros somos llamados a ser un muro de contención para detener el mal que está viniendo para este mundo entonces dice la hermana pequeña fue traída de Guatemala de Nicaragua de Costa Rica para ser un muro para detener el mal en California entonces si ella va a ser muro queremos edificarla para que sepa cómo detener porque miren las murallas protegían a las ciudades de los ejércitos guerreros o sea de los ejércitos que querían destruirlos de los enemigos entonces dice ella va a ser un muro y tenemos que poderla edificar para que sepa cómo sostenerse por ejemplo varias cosas por ejemplo hay un estándar que la Biblia habla sobre la santidad y nosotros somos llamados a vivir en santidad ¿sabía eso? a abstenernos de toda especie de mal no como religiosos o legalistas sino cuidar nuestro corazón este mundo quiere ensuciar nuestra alma con groserías vulgaridades pornografía vicios terror obscenidades este mundo quiere ensuciarnos entonces tú y yo somos llamados a mantenernos en un estándar como la Biblia nos marca como un muro y hacerlo nosotros y aún poder proteger a otros ahora nada de esto lo hacemos como si nos sintiéramos muy santitos o como si fuéramos muy espirituales lo hacemos con amor entonces todos tenemos un llamado para proteger al pueblo del ataque del enemigo y dice si mi hermana menor que es inmadura va a ser un muro hay que edificarla porque ella le va a tocar enfrentar hijos que de repente quieren cosas bien raras y a veces mi hermana menor no sabe qué decirle a sus hijos o mi hermano menor no sabe cómo tratar situaciones donde su hija tiene ideas o sus familiares tienen ideas y ella por eso hermano estas escuelas que tenemos aquí en nuestra iglesia escuelas de discipulado escuelas para padres CR todo lo que hay aquí es precisamente para que a nuestra hermana que ha sido llamada a ser muro la preparemos para que esté lista y pueda sostener este estándar este muro de restricción a lo malo que quiere invadir nuestras vidas ese es nuestro llamado hermanos ella misma la novia se llama yo soy muro ella dice yo ya maduré y ya sé cómo parar el asunto ahora quiero decirles que cuando uno se vuelve un muro a favor de las cosas de Dios hay un ataque en contra tuyo ¿sabías eso? si todos quieren emborracharse y tú dices no te empiezan a atacar ay que exagerado y porque eres así ay que tiene una cervecita mira que calor hace tú dices no no voy a tomar o sea alguien empieza a hacer cosas raras o hablar del matrimonio o hablar del aborto o hablar de lo que sea tú debes decir yo tengo mis convicciones y tal vez la gente te ataque ay ustedes odian a la gente y ustedes son fóbicos y son no, no somos nada de eso nosotros amamos a todos pero Dios dijo una verdad y Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras nunca dejarán de ser entonces hermanos ser un muro en esta sociedad puede ser que que esta cancel culture esta cultura de la cancelación toque tu vida varios hermanos nuestros queridos sus websites y sus canales de YouTube y sus cuentas de Twitter no estoy hablando de Trump estoy hablando de pastores que de repente hablaron algo sobre el matrimonio y les cancelaron la comunicación que tenían con las personas porque cuando tú eres un muro hay un ataque en contra tuyo y entonces tienes que saberlo no para que te espantes para que digas bueno yo sé Cristo dijo como ustedes han guardado mi palabra el mundo los va a aborrecer a ustedes porque a mí me aborrecieron entonces si tú guardas mi palabra el mundo te va a aborrecer a ti también entonces debes estar preparado hermanos no estamos en un concurso de popularidad ¿sabía eso? usted no puede ser mi simpatía si hermano tiene que escoger a quien le va a quedar mal o al Señor o a la gente a veces no puedes quedarle bien a todos cuando tú vas a caminar con Dios cuando tú eres un muro y no hablo de un muro en el sentido de que eres terco sino de que eres firme y de que proteges vas a recibir un contraataque y debes de decir Señor no me afecta no me ofendo yo he visto que personas de repente entran como en discusiones con sus familiares o incluso en Facebook dicen cosas tú los contraatacas no, no, no por favor no entres en eso respóndele al que quiera con una actitud sincera saber porque tú le quieres enseñar pero para ganar un pleito una discusión no te metas en eso Pablo le dice a Timoteo no entres en continas de viejas así lo dice el versículo el versículo dice ah sí se los puedo leer entonces no te metas en esos rollos de viejas chismosas así Pablo Pablo lo dice Nuevo Testamento dicho hace 20 siglos por cierto entonces nuestra hermana menor yo piensas pienso en la iglesia en los pastores digo Señor cada pastor es llamado a hacer un muro mire hermanos vivimos en Los Ángeles California ¿se han dado cuenta de eso? no sé si ya se había dado cuenta de eso pero esta ciudad todo este ambiente espiritual es tremendo las leyes las modas y nosotros decimos ok yo no soy anticuado ni soy aburrido pero soy cristiano y creo lo que la Biblia dice y tal vez las universidades nos tilden de que ay critican es decir no importa lo que digan los expertos o los científicos lo respetamos y honramos la ciencia en lo que es honorable pero también Pablo habla de lo que se llama la falsamente llamada ciencia que es una idea equivocada de que la ciencia que contradice a Dios puede ser científica si contradice a Dios está mal no es acertada porque dice la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios entonces otra cosa que ella es llamada a hacer es una puerta espiritual dice si es puerta queremos recubrirla con tablas de cedro esto está increíble porque mientras que somos llamados a hacer un muro también somos llamados a hacer una puerta para la gracia de Dios la salvación de Dios el llamado de Dios o sea no somos herméticos sabemos que resistimos y que permitimos ¿sabió usted de eso? usted tiene que saber que hay cosas que digo no pero hay cosas que digo sí porque es parte de la gracia de la obra de Dios entonces cuando somos puerta le damos acceso a la gracia y a la salvación para otros como intercesores evangelistas maestros o apóstoles esto me encanta un intercesor hermano de los que están aquí trabajando como misioneros de tiempo completo y los que sirven en cualquier capacidad en esta casa de oración son puertas Señor te pedimos que traigas sanidad te pedimos que traigas salvación te pedimos en este evento de Wanderlei muévete Señor que hay una convicción de tu espíritu estamos hablando diario por eso entonces nos convertimos en una puerta para que la bendición de Dios llegue o si tú eres un evangelista te conviertes en una puerta para que otros entren al reino si tú eres un maestro te conviertes en alguien que está preparando aquí hay varios maestros aquí está Alberto y todo el equipo de la escuela de discipulado de Houses of Light que son puertas para el aprendizaje entonces dice si mi hermana menor va a ser puerta hay que edificarla hermano tú fuiste llamado a hacer una puerta también ¿me viste bien? y por eso debes de prepararte queremos recubrirte de tablas de cedro que huelen a la fragancia de Cristo para que seas utilizado poderosamente en el reino de Dios así es hermano yo quiero que sepan esto todos ustedes tienen un llamado diga conmigo yo tengo un llamado en mi familia y en el reino de Dios y en la iglesia amén hermanos es que esto es bien importante porque ella está diciendo mi hermana menor es una puerta y hay que entonces arreglarla bien porque hay cristianos que de repente se convierten en cristianos muy legalistas ¿me entiende? o sea no saben abrir la puerta entonces tenemos que prepararlos para que sepan mire hay mucho engaño en este mundo entonces tenemos que saber Señor ¿cómo puedo yo recibir las cosas tuyas pero no ser demasiado abierto? por ejemplo hay enseñanzas falsas hay lo que se llama la gracia extrema a la gente habla de que la gracia te permite hacer lo que tú quieras y eso es no puedes abrir la puerta a eso tienes que cerrar la puerta a enseñanzas falsas pero abrir tu corazón a enseñanzas verdaderas ¿cómo lo haces? estudia la Biblia porque esa Biblia te va a dar tu Biblia la que tienes ahí te va a dar discernimiento para saber qué abrir la puerta y qué cerrar cosas cerrar la puerta para eso amén entonces fíjate aquí me encanta lo que decimos los intercesores al final de la página 2 casi la 3 dice abren puertas de oportunidad para otros los evangelistas abren la puerta para que los no creyentes vengan al reino los maestros abren la puerta a creyentes para ir más profundo en Dios los apóstoles abren puertas a regiones enteras para nuevas iniciativas de Dios esto es increíblemente hermoso quiero dar dos ejemplos rápidos si me permiten número uno comento de la hermana Nelly porque ella me estaba diciendo que esta semana también vieron a un joven entonces ellas traían un letrero de esos que ella dice el Señor te ama y todo eso y cuando este joven lo vio dice que le dio una convicción que dijo yo soy lo peor soy horrible yo no he hecho nada y le dijo que el Espíritu Santo le dijo no dile que no hable así de sí mismo y le empezó a hablar y dice que este joven quería suicidarse estaba en una depresión dice todo me ha fallado todo lo he hecho mal mi vida es un desastre dice que ella sintió del Espíritu Santo afirmarlo y dice que en un momento ella es una señora mamá de sus hijos y todo dijo el Espíritu Santo le dijo abrázalo y a veces es raro abrazar a una persona en la calle es como que es como lo voy a abrazar cuando ella lo abrazó dice que el muchacho se puso a llorar y recargó su cabeza en el hombro de ella como un hijo y llore y llore y llore porque esta hermana evangelista está abriendo la puerta para que este joven sea salvo y para que sea librado del suicidio Satanás quiere llevar a la gente a que se suicide ¿sabía eso? Cristo viene a dar vida en abundancia pero Satanás quiere que tú te suicides que te odies que te enojes que te frustres que tengas miedo que pienses en la muerte eso es Satanás pero Cristo viene a dar vida y a darle en abundancia y los evangelistas ministran esta vida de Dios a los que están en este camino de muerte que tremendo entonces todos somos esas puertas y por eso tenemos que ser edificados amén entonces la novia trabaja con Cristo para el Señor y la novia trabajarán para ayudarla a la hermanita a ser efectiva en su respuesta al llamado de Dios en su vida esto como me encanta o sea los líderes que estamos un poco más maduros ayudamos a todos ustedes para que respondan al llamado yo insisto tú tienes un llamado hermanos cada uno de ustedes tiene un llamado y como iglesia queremos que ustedes florezcan en el reino de Dios por eso cuando tenemos actividades y eventos son puertas este evento que viene cuando él es eso tal vez tú no vas a predicar nada más llevas a alguien y está escuchando tal vez a Justin Bieber a Tori Kelly a no sé qué y de repente sale Dominic y empieza a predicar tú estás hablando Señor ahorita mientras la palabra es predicar y desde antes Señor da una revelación de Cristo trae convicción de tu espíritu y esa persona recibe a Jesús y tú fuiste ese instrumento que Dios usó entonces el segundo ejemplo que les quiero poner que se me hace tan importante es que mi hermano yo siento que vivimos en un mundo cada vez nos quiere volver más egoístas todo se trata de nosotros de cómo me divierto y cómo me entretengo y qué más me compro y aún de mi familia mire yo creo que las familias por ejemplo los jóvenes que se casan ¿cuántos jóvenes aquí tienen poco de casados? algunos años exacto ok gloria al Señor los felicito pero ¿sabes qué? no nos casamos para dedicarnos a nosotros mismos nos casamos para hacer la voluntad de Dios ¿no? o sea es como que ya tengo un hijo voy a dedicar a mi hijo día y noche sí pero no porque no se trata de obsesionarme con eso fíjese quiero ponerle este ejemplo que vimos ayer hay una familia de americanos que hace como no sé como 10 años él tenía cuatro hijos dos niñitas y dos niños son chiquitos los niños y se nos llamó a Ghana al país africano porque él escuchó que había mucho tráfico de niños lo que hacen estos pescadores es que dice que no les gusta llamar adultos para que trabajen con ellos porque los adultos piden dinero y piden cosas pero un niño tú puedes explotarlo y es más cuando se ahogan nada más los dejan que se mueran y consiguen a otros y dice que los niños por ejemplo se lastiman las piernas con las redes y todo y ni los curan y pueden haber niños lisiados y no les importa entonces este hermano cuando escuchó de eso con su familia él tenía no sé veintitantos años o ni siquiera treinta dijo vamos a irnos para allá y vamos a trabajar para rescatar a sus niños y han rescatado ¿cuántos niños? ¿no te acuerdas Carlos? trescientos y tantos niños han puesto bajo convicción o sea en el proceso legal como a trescientos también personas que están dentro del tráfico humano y han metido a la cárcel a muchos de ellos sacó una foto que era memorable hasta me gustaría ponerla era un lago donde había muchas barcas donde estaban pescando antes y toman otra foto y ya no hay nadie dice ¿dónde están los niños? dice es que ya no se permite que los pescadores exploten a los niños porque hay muchos niños huérfanos porque sus papás murieron de sida y esto dice está penadísimo yo aquí y eso fue por una parejita que decidió ser valiente que decidió salir de sí misma y dijeron vamos a hacer algo por alguien más fueron valientes y a mí me inspiró tanto dije señor qué precioso que esta parejita lo dijo ahora ya nos casamos vámonos acá vámonos allá vámonos a este lado vamos a llevaros a Islandia a comprarle juguetes no vamos a hacer lo que Dios quiere y han hecho una diferencia en una región en una nación entera porque salieron de sí mismos este es un llamado que tenemos hermanos yo quiero animarle una de las preguntas de esta semana es señor ¿cuál es mi llamado y cómo voy a responder ese llamado y a quién estoy edificando aparte de ver por mis propias cosas? hermanos este es un despertar de la iglesia usted es increíble como cristiano y va muy bien pero ahora fíjese en los demás y responda a su llamado muchos de aquí ya es hora de que sean líderes hermanos ya tienen mucho tiempo en la banca y es tiempo de que entres y le pegues o sea agarras el bat y metes un con ron has estado en la banca viendo wow que padre hermano es como el torero ole ole y nada más no vete métete a torear agarra el capote y enfrenta al toro y si puedes ay yo hermano tú puedes ya es hora de que puedas amén entonces el señor y la novia van a trabajar para ayudarla y dice edificaremos en ella un baluarte de plata el baluarte de una fortificación estaba en el tope de la torre o sea dice vamos a colocar miren las torres tenían como una especie de almena una especie de parte superior donde los guerreros tiraban con sus arcos y se escondían no sé si han visto que tenían como una como los castillos que tienen como una especie y eso era para esconderse no era de adorno o sea tiraban una flecha y se escondían para protegerse y dice vamos a hacer que nuestra hermana que ha sido puesta para defender vamos a construirle esa parte para que ella se convierta en alguien que protege en alguien que lucha entonces eso es lo que el señor está hablando en esta redención porque dice vamos a hacer una torre de plata arriba de esta parte vamos a poner una almena de plata para que ella pueda convertirse alguien que trae redención a otros ese es el llamado hermano tremendo entonces si la gracia sobre la vida de la pequeña hermana la lleva a ser intercesora evangelista maestra entonces ahora vamos a resguardarla vamos a ir al último punto porque esta parte me encanta con eso voy a tratar de terminar ya es un poquito tarde pero vamos a darle cantar es 810 dice yo soy muro y mis pechos como torres pero por eso a los ojos de mi amado soy como quien haya dado la paz ahí empieza a hablar ¿saben quién soy yo? sin jactancia dice yo soy alguien que alimenta a otros soy alguien que mi capacidad de alimentar ya se convirtió en algo fuerte yo animo a que los líderes de esta iglesia sean seguros de sí mismos ustedes son una bendición ustedes predican ustedes enseñan ustedes aconsejan y son tremendos no para que te jacten de que eras la mamá de Tarzán pero para que seas seguro de lo que haces ¿cuántos aquí son líderes de grupo de amistad? hermanos ¿se pueden sentir seguros por favor? seguros ella empieza a hablar de quién es ella y dice yo sé quién soy y sé que sí puedo y lo voy a hacer claro dependo de Dios y todo pero ella se para en un sentido de seguridad tremendo y sabe que ella dice que hay una paz porque se siente contenta de que está haciendo la voluntad de Dios fíjese que mucha gente con la que oramos cuando yo les pido que oramos en parejas me dice muchas veces yo quiero de hecho yo cuando oramos por los varones al final del evento de Promise Keepers decía ¿por qué quieres que oramos? dice yo quiero estar seguro que estoy en la voluntad de Dios y yo creo que ¿cuántos de ustedes quieren estar en el centro de la voluntad de Dios? muchos de ellos sé que quieren eso entonces yo te quiero animar a que conozcas la palabra te sintonices con el Espíritu y entres en acción para que tú puedas tener la satisfacción que ella tiene yo soy como quien halló la paz me siento contenta porque estoy haciendo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que yo vea por otros ella empieza a hablar de quién es ella y de la firmeza que tiene en su llamado que tremendo entonces la plenitud de la identidad de la novia incluye una revelación que la mantiene segura ella tiene una revelación de su verdadera estatura espiritual no es para que uno se crea pero decir señor yo ya por ejemplo Fernando es un hombre Carlos los que están aquí tienen años en el señor y tienen un peso en el señor que es real no estamos hablando de jactancia estamos hablando de un entendimiento de quienes somos en Cristo Pablo era así Pablo era muy osado dice imítenme a mí como yo imito a Cristo sigan mi ejemplo Pablo dice yo sé quién soy con humildad él podía reconocer su posición de autoridad y de respeto que le merecía la gente que estaba junto a él porque él era un hombre que había dado su vida por el evangelio y Pablo estaba contento de eso entonces ella tiene la revelación de su verdadera estatura espiritual y esta es una realidad de la iglesia que es poco conocida pero muy poderosa que sepas quién eres y que te pares en esa firmeza de una manera desinteresada la doncella se ve como un muro para proteger y ayudar a otros su tiempo energía y finanzas y sueños están ligados al servicio de este gran propósito dice señor tú me has dado influencia no para creerme mucho me has dado influencia para bendecir a otros y puedo invertir mi tiempo mi dinero mis talentos en tu obra y me siento contento de que estoy haciendo lo correcto con mi vida de eso ella está hablando de eso yo he conocido personas que se ubicaron que uno vio como por ejemplo iban prosperando financieramente y dijeron ¿sabes qué? mi prosperidad no es para mí voy a apoyar las misiones voy a sembrar en el reino yo conozco a un hombre que de verdad el hermano Wayne Myers yo he hablado de él él ha construido yo creo que unos sin exagerar unos 70 mil iglesias de verdad es un hombre que Dios le dijo tú vas a apoyar en las iglesias y las iglesias en toda Latinoamérica son ustedes saben de ladrillo y le echan su colado de concreto y todo y él ha financiado miles miles de iglesias ha mandado miles de dólares al mundo entero porque él dice no se trata de que yo tenga más dinero el carro más no se trata de que yo aproveche mi tiempo sobre esta tierra él ahorita tiene 99 años y ese hombre hasta la fecha tiene un fuego del señor ya predica sentado porque no puede estar paradito ya está muy viejito pero hermano qué hombre tan ubicado él dice yo estoy usando mi tiempo mi energía mis finanzas y sueños al servicio del gran propósito de Dios y de eso se trata que así vivamos todos cuando habla de los pechos como torres se refieren a la habilidad sobrenatural de preocuparse por otros ella tiene confianza en su efectividad en el ministerio Jesús la comisionó para que sus pechos fueran como racimos de vid ella sabe que tiene la destreza de usar la palabra para ayudar a otros amén vamos a ir rápidamente quiero terminar con este punto bueno déjenme tenemos un poquito más de tiempo es que mira cuando tú quiero contarles algo personal a ver rápidamente miren yo cuando me convertí tenía 15 años 16 mi pastor me dijo tenías 15 en eso en fin ya no sé no importa fue en el 75 o en el 76 pero por ahí se me acaba de decir no yo te conocí tenías 15 me acuerdo bien que hasta te dije ok me acaba de decir mi pastor ok yo tenía 15 años y me acuerdo que yo no sabía qué onda de mi vida yo estaba muy desconcertado vivía muy confundido no sabía quién era me sentía traumado me sentía amargado a temor todo hecho pedazos así usted me veía el perfecto adolescente en crisis así era yo el perfecto de veras así quería morirme me odiaba a mí mismo I hate my life todo eso todo eso lo decía yo pero el señor me salvó por su misericordia de verdad yo no me merecía nada pero el señor me rescató y lo primero que el señor me dijo sentí es haz lo que te venga a la mano que te piden que barras ahí barre que te piden que muevas las sillas las mueves que te pidan que toques la guitarra aprende que te piden que enseñes pues eres tartamudo a ver cómo le haces así la verdad porque era como un deseo de servir a Dios y después de haber servido por 23 años en esta iglesia en México que se llama apoyo integración para la familia mi pastor está pastoreando actualmente allí yo como que finalmente Dios me dijo Nets tú vas a ser pastor yo no quería ser pastor se los confieso no tenía el interés no me sentía capaz no sí tenía creo que tenía el interés pero me sentía muy incapaz cuando Dios me trajo aquí me dijo Nets tú eres pastor y es más te van a llamar pastor yo dije no me llame pastor por favor yo de verdad pero me di cuenta poco a poco fíjense hay gente que dice yo voy a hacer las cosas que sienta pero no es hacer las cosas que sientas es las cosas que Dios te dice que hagas aunque no lo sientas ¿me están oyendo? porque si yo me hubiera dejado llevar por lo que sienta yo no estaría aquí porque a mí no me gustaba hablar en público ¿me está oyendo? me daba miedo terror pararme frente a personas pero no lo hice porque era mi fascinación era porque Dios me decía Nets haz eso llena ese espacio al hacer eso descubrí mi lugar y ahora estoy aquí y estoy muy contento agradezco al señor que hace 22 años me trajo de México y me permitió pastorear y yo creo que yo nací para esto no lo digo por jactancia pero es mi llamada lo disfruto de veras no tenía que pagarme ni un centavo de nada lo haría gratis por siempre nada más que hay que pagar la renta bueno exacto y no lo digo por jactancia pero es que es el llamado entonces tú tienes que ser una persona así que entras a la necesidad cuando el señor te dice y porque hay una necesidad y lo haces y de repente descubres ¿sabes qué? yo nací para esto nunca se me olvida un hermano que se llamaba Jesse que conocí aquí un hombre que parecía tractor un hombre grandote bien ponchado él jugaba fútbol no sé algo tremendo entonces él un día lo pusieron a cuidar niños y le cayó gordo ¿cómo me ponen a mí con niños? casi agarraba un niño y lo aventaba así porque estaba fuertísimo es tremendo este brother era así un oso así un refrigerador en serio pero él dijo me pusieron a cuidar niños y ¿sabe qué? él amó ese ministerio era su vida al principio fue por obligación pero después fue por pasión y él tiene se metió a eso y amó eso y se entregó y hizo una cosa tremenda porque respondió o sea tu meta es responder a los llamados y ahí tú vas a encontrar cuál es exactamente pero si tú no haces nada ¿cómo lo vas a descubrir? porque nunca quisiste hacer nada ay eso no ay el otro no ay yo no voy yo no cuido niños ay yo no voy a para otra gente yo no voy a hablar entonces ¿qué vas a hacer? no pues cuando sienta pues no vas a sentir ¿sabes qué vas a sentir? deseos de dormirte y de comer porque es lo que sentimos todos quiero siestas y quiero comida y entretenimiento entonces no es lo que sienta es que voy a responder a lo que Dios me dice y ahí voy a encontrar mi llamado y va a ser tremendo hermanos vamos a ponernos de pie y vamos a orar por favor amén aquí digo en el último párrafo dice la doncella quedó en paz con el diseño de Dios para su vida sabiendo que ella vive para unirse a Jesús ¿cuántos quieren estar en paz con el diseño de Dios para tu vida? vamos a orar por ti en esta hora Padre te doy gracias 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 por cada uno de mis hermanos amados que están aquí Señor gracias por la doncella de cantares que nos ha dado tantas lecciones claro inspiradas por tu Espíritu Santo y queremos pedirte por nuestra hermana pequeña por aquellos que no han madurado todavía aún por aquellos que son incrédulos Padre no queremos desesperarnos ni frustrarnos ni regañarlos queremos animarlos y queremos preguntarte ¿qué hacemos con ellos? yo te pido porque cada persona que en casa vive en un yugo desigual te pregunte Señor ¿qué voy a hacer por mi hermano menor mi hermana menor? Padre yo te pido que también nos despiertes para hacer esos muros y que nos prestemos para ser edificados y funcionar en esta era como un muro de contención contra todo lo que quiere destruirnos corrompernos atarnos enviciarnos Señor danos fortaleza y sigue usando los ministerios de capacitación de Houses of Light para que sigan haciendo este trabajo Señor Padre yo te pido que aún por Awaken Señor bendice este esfuerzo de los jóvenes para poder capacitar a los jóvenes en la música en los medios masivos para ser líderes en sus escuelas levanta jóvenes que son líderes en sus escuelas Padre líderes en tu reino líderes para lo bueno Padre te pedimos Señor que podamos todos descubrir nuestro llamado oro por cada persona que está aquí que dice Señor yo quiero yo quiero saber mi llamado yo quiero caminar en esa llegar al final de mi vida cuando me pidas ya para casarme contigo cuando yo sea el tiempo final contento satisfecho de que he hecho la voluntad de Dios Señor guía a mis hermanos revelales tu plan en el nombre de Cristo Jesús Señor te lo pedimos